Música Hace tiempo que mi mente existía Quiero compromiso de componer el sol Te hace una melodía Con unos cuantos versos con todo el corazón Pero yo me gustó todo el día Y ya llegó el momento para poder cantar Con una nota linda Con una voz estirada Y ganas de llorar Con una nota linda Con una voz estirada Y ganas de llorar Porque cuando conozco me sirve por Dios Quisiera vivir y quisiera llorar En cuanto a muchos hermanos al mar Quisiera una cosa en que la de licor Quisiera un momento en que la de dolor Que pasen la pena y sentirme feliz Al lado de mi hermano Quienes batallando Para poder vivir Al lado de mi hermano Quienes batallando Para poder vivir Quienes batallando 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.